Cuando despliegas tus alas y levantas alto vuelo Puedes besar cada nube y reinar allá en el cielo Plumaje negro azulado y un collar blanco en el pecho Vas viajando en lo más alto, tu planear no tiene techo Cóndor, cóndor, casco y garras de soldado Cóndor, cóndor, pico y canto enamorado Cóndor, cóndor, te he visto volando solo Cóndor, cóndor, tú en el corazón de todos Misterioso solitario, majestuoso y tan fornido Tu hembra cuida a los pichones que te aguardan en el nido Cóndor, cóndor, adornas mis altas cumbres Cordillera de los Andes De Córdoba, Argentina, América Cóndor, tú eres el más grande Cóndor, cóndor, casco y garras de soldado Cóndor, 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 pico y canto enamorado Cóndor, cóndor, te he visto volando solo Cóndor, cóndor, tú en el corazón de todos Cóndor, con Dios con Dios con Dios Con Dios con Dios con Dios